¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Doodyman A ver, este juego me lo mandó un suscriptor Y me dijo, Fernan, juega este juego Y trata de no estar comiendo mientras Lo estés jugando, obviamente Yo no como a la hora de hacer los videos ¿No? Pero bien, lo vamos a probar, así que ojo Advertencia con lo que dijo el suscriptor Si tú estás comiendo, pues, bueno Ya saben que aquí todos tenemos derecho A opinar, y si ustedes se quieren quedar, pues bueno Es su decisión, aquí me está pidiendo Nombre de la víctima, o sea, ya empezando Por ahí, tenemos una víctima, carajo Y el primer nombre que se me viene a la mente es Carlitos, ¿por qué? Que se yo, carajo Pero bien, probablemente porque Siempre nos hacemos miércoles a Carlitos en Happy Wheels, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡A empezar! Oh, mira, hay una canción épica Ese eres tú, Carlitos Y tenemos una bolsa, un saco como para boxear No como practicar, y tenemos aquí A Doodyman, a ver qué hace Doodyman ¿Qué? ¿Qué fue esto? Doodyman Ahora cada vez que a ustedes les pregunten ¿Cómo se llaman? Ustedes tienen que responder Fernan, ¿cómo te llamas? Fernan Flo Y te tiras un pedo por ahí Una vez más No puede ser, me da risa, me da risa ¿Qué puedo hacer? Pues soy una persona de gustos simples A ver Y todavía quita la mierda Como que, ah, vete por allá Vete por allá A ver, número uno A ver qué va a pasar Esto es, o sea Tirarle a Carlitos, mierda Prácticamente de eso se trata el juego A ver, número dos A los cinco, carajo Esto es, cuando alguien te diga algo Y tú le quieres responder Haz esto A ver En tu puta cara A los cinco, carajo Pero bien A ver, con el número O sea, este juego Este juego literalmente es de tirarle Caca De tirarle caca A Carlitos, carajo Es decir Vamos con el número tres A ver qué puede pasar Bien, este está Este es como una pistola, ¿no? Como una pistola rápida y sencilla Que va directamente a los gemelos Entre los genitales Es decir, entre la entrepierna Mira esto ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es eso? Ya entiendo por qué estaba diciendo el suscriptor Que si estaba comiendo No lo jugara Pero bueno Yo no estoy comiendo Si tú estás comiendo Pues ya no es mi problema Yo te lo advertí Nuevamente A ver, ¿qué pasó? O sea, tú ¿Qué? Es decir Habrá una forma de no matarlo con Dios ¿Qué es eso? Es un pájaro Es un avión No Es Doody Man ¿Y qué? Es necesario Es necesario Estar caminando Y mientras estás cagando Carajo Y además el juego No tiene puto sentido Porque es decir Se supone que lo tienes que matar Con caca Pero te vas volando Le das un puñetazo Y como no lo mataste con caca Tienes que ir cagando Mientras vas caminando Sí, perfecto Hermoso, carajo Yo no sé por qué me pongo a jugar Este juego, carajo Número 8 Dios Dios Este se parece mucho Al de Yo me acuerdo que jugué un juego ¿Cómo tratar a tu ex? What your ex? Creo que se llamaba así, ¿no? Que era igualito a este No sé No sé cuál habrá salido primero Es decir ¿Quién habrá tenido la idea principal? O puede ser que el juego Sea de las mismas personas ¿Qué sé yo? Número 9 A ver, ¿qué haces ahí? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Qué necesidad hay? Pero mira Pónese el trampolín Pero no Es que hay que darle un aplauso, señores ¡Hay que darle un aplauso! Me voy a preguntar Fernan, ¿por qué? Es decir Tener la capacidad Para ubicar el trampolín Y calcular de manera correcta La potencia Con que hay que sacar la caca Para que rebote Perfectamente en el trampolín Y le caiga en la puta cara Amigo, hay que ser un genio Dudiman ¿Dónde estudiaste, carajo? A ver, número 10 Sí, esto es como una orgía De pedos, carajo Yo no sé por qué siempre busca la cara No sé por qué busca la cara Pero vamos a ver ¡Número 11! Aquí nos podemos despedir con eso Carlitos, lo siento Pero el 11 tiene que ser épico Si el 11 no es épico El video no lo subo Es que así está Está regular el juego Está curioso Se puede llamar así Hay mucha caca O sea, literalmente El juego es una mierda, carajo Si entiendes lo que digo Vamos a ver Número 11 ¡Tú! ¿Me estás viendo, perra? ¿En serio eso es todo? ¡Ah, no! ¡Mira! Es una combinación Es una combinación De todos los trucos Y lo que me da risa Es la música épica Que le ponen ¡Toma eso! ¡Mira! ¡Eso es lo que más me gusta! ¡Calculación perfecta! ¡Toma! Por si no te ha caído Lo suficiente mierda ¡Aquí te va más! ¡Muere! ¡Duty man! ¡Duty man! ¿Y todavía? ¡Oh Dios! ¡Sigue! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todavía te hacía creer Esto ya se acabó Y empieza a metrallarlo Y es que lo más épico Es cómo vuela, carajo Cómo vuela Y cuando llega Hasta la cima De la plasta de miércoles Todavía se para así Hace sus poses sexys Y se deja ir Un último, carajo Clique aquí Para entrar Un nuevo nombre No, nos quedamos Hasta aquí Creo que quiero ver Sí, para cliquear Un nuevo nombre A ver Lo hubiéramos puesto Fernan No hubiera quedado Más bonito ¿No? O sea Me voy a Para toda la persona Que dice Me voy a cagar En Fernan Pues aquí se hubieran cagado Vamos a ver Uno más Ahí está Para que veas Que yo también me cago En mí mismo Como carajo Pero bien Espero que el video Te haya gustado Estaba interesante O sea No es que No es la La divina maestría Que hemos visto Pero estaba interesante Yo prefiero mil veces Un juego interesante A un juego Que tenga la super potencia De gráficos Y qué sé yo Y no te llame la atención A mí me gustó Así que espero que te haya gustado El video Si el video te gustó Ya sabes que me puedes regalar Un pulgar arriba Suscribirte a mi canal Si es primera vez Que ves uno de mis videos Y si te gustó Nos vemos Hasta la próxima Chao Este juego O sea Podemos decir muchas cosas De este juego Déjenme aquí abajo En los comentarios Yo pondría comentarios como Este juego es una mierda Es más Creo que así lo voy a poner O podría ponerme En Me cago en todo Carajo O sea Hay muchísimas frases Que van con este juego Pon la tuya aquí abajo Y qué sé yo Este juego me gustó Me gustó No No me juzgues Pero me gustó Me gusta la mierda Tal vez porque mi contenido Es mierda Pero me gusta la mierda Hasta la próxima Chao Fernan el crack A ver vamos 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 Al máximo Al máximo No importa un comino Lo que pase Puta madre ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos ya aquí en el final Y si No están viendo mal Me he puesto nuevamente Los ojos azules Porque Perdón Los pupilentes Como le dicen a ustedes Porque los tenía ahí Y como los compré Y tienen garantía De un año Pues obviamente Los estaría ocupando De vez en cuando Pues bueno Para sentir que les estoy dando uso ¿No? Así que bien Vamos con los saludos Un abrazo Y un saludo muy grande Para Abdul Rosales Tomás Cabreloino de corazón Tomoyo Sonderhuen Brian Videla Brandon Montesino Ocheita Andrés Gómez Sánchez Freddy González Darian Flores Y finalmente Cintia Ibarra Así que bien Esos han sido Los saludos De al menos De este video Espero que como siempre ¿Por qué te estás cayendo René? Este René carajo Me cuesta ponérmelo bien Para que se quede en su sitio Ahí está Perfecto A ver René Nos vamos a despedir Espero que te haya gustado el video Ya sabes que si te gustó Le puedes Bueno ya sabes Lo que siempre te digo René ¿Qué estás haciendo? Fernan Pero si tú me manejas Callate imbécil No sé qué estoy haciendo Ya sinceramente Ya perdí la cordura Nos vemos Hasta la próxima Chao